Y la relación es a partir de la responsabilidad y del respeto mutuo. Entonces, no son las mismas condiciones de antes. Entonces, ellos no podrían hacer algo a espaldas de nosotros, no podrían llevar a cabo operativos como El Rápido y Furioso, por ejemplo, ni se atreverían a plantearlo. Además, tengo que reconocer que han sido muy respetuosos. Y el embajador ha resultado un agente que ayuda para que se mejoren las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos. La suerte que se tiene es que este embajador, entre otras cosas, porque tiene virtudes y tiene cosas favorables, una de sus virtudes es que es de origen mexicano. Y la sangre llama.